Leonel y el PLD, así se llevaron un trillón de pesos. Muy bonito, habló muy bonito, llegó al poder hablando bello, pero él mismo también dijo que había que hacerse rico en cuatro años y después se averiguaba. El mismo Leonel Fernández dijo que tenía 44 mil millones de pesos para la campaña del año pasado, y lo dijo en Nueva York, y para desgracia de él, un bufón del periodismo llamado Félix Jerez grabó esto y lo subió al internet, y eso le ha salido muy caro al presidente Fernández. No hace mucho, también en Nueva York dijo que el PLD era una fábrica de presidentes y que iban a durar hasta el 2044. Ahora resulta que esa fábrica de presidentes tiene 11 candidatos, se están matando y entre los 11 candidatos, de una forma famélica, también está el presidente Leonel Fernández. Entonces, parecería que al ciudadano presidente dominicano criado en Nueva York, Leonel Fernández Reina, se le olvida que no todos los dominicanos son olvidadizos. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes este trabajito para que ustedes vean cómo se ha manejado el botín de los valientes. Hace unos días, comenzamos con esto, pero hoy yo quiero que ustedes tomen la mayor cantidad posible de información de este caso de Leonel Fernández, que en cinco años se llevó un trillón de pesos dominicanos. Bien, este trabajo fue realizado en el 2012, pero lo acabamos de actualizar para darle a ustedes un mayor informe y hemos traído casos de Danilo Medina sobre el trillón que ya se llevó Leonel en los cinco años aquello que le mencioné. Veamos, una mafia en la Secretaría de Trabajo dirigida por la directora de Recursos Humanos de la cartera Boris Altagracia Vargas Núñez para gestionar visas a España y Canadá, al mismo tiempo en que la encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP, Elsa Josefina Gross-Saiter, usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de esa institución. Apresamiento de Jormán Vázquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien fue sometido a la justicia por extorsión. Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapia Linares, director general de Corde, fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al depreco bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona. En la autoridad portuaria se detectó un presupuesto o un presunto fraude con el fondo de pensiones por 25 millones, cuyo expediente también fue remitido al depreco y hoy guarda el sueño eterno. Otro caso estelar fue el descubierto en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a relucir. Este escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polivio Michel Presbott, y puso en apuro a la paisajista Margarita Gómez, quien permanentemente es favorecida con contrato de grado a grado. Críticas a Domingo Tavares de la OCTIC por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular. Mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos entre los implicados que por presión aparecieron, el subdirector de inmigración Víctor Soto Pérez y otros de rangos menores, abultamiento de vicecónsules en diferentes consulados sin justificar sus nombramientos e incluso favoritismo a hijos de funcionarios del gobierno en relaciones exteriores. La línea del Estado comenzó con espaldarazo a varios funcionarios implicados en el PEME cuando la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra el Contralor General de la República, Simón Lizardo Mézquita, el Superintendente de Valores, Ivanjo N.G. Cortiñas y el Director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Diandino Peña Crique, quienes junto al empresario Noé Camacho Ovalles del pueblo de Moca fueron favorecidos con su absolución, los escándalos generados por el envío que ha hecho al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo de los proyectos del contrato con la Sunland Group para equipar a la Policía Nacional con valor de 132 millones y con la Empresa Nacional de Desarrollo ENADE para administrar los bienes inmuebles del Estado, manos privadas, el diseño e instalación del portal electrónico del gobierno dominicano, la compra de cientos de miles de cascos protectores y chalecos para los motociclistas que prestan servicio de transporte de pasajeros, ¿dónde están? La puesta en servicio de un nuevo sistema para la expedición de las licencias de conducir, por la cual hasta la Embajada de Inglaterra protestó, puesto que la compañía que hace las licencias en Estados Unidos participó con un costo inferior a la que le otorgaron el contrato ganando un conocido aliado elector del PLD, un convenio para el cambio de los carnets de identificación de los miembros del Departamento Nacional de Investigación de NI y el proyecto de compra e instalación de software para agilizar las operaciones internas del Instituto Postal Dominicano Impostón. De igual manera, los contratos de construcción para favorecer deudas políticas o el trueque de evaluación psicológica para el porte de armas de fuego por el que se creía desaparecido Formulario 25, el famoso proyecto de la Isla Artificial, donde un funcionario del Palacio fue acusado de falsificar la firma del consultor jurídico del Poder Ejecutivo para enviar el proyecto al Congreso. Mafia en la entonces Secretaría Finanzas, hoy de Hacienda, en su Departamento de Pensiones y Jubilaciones, en la que ingresaron muertos en la nómina de pensionados, generando pérdidas al Estado por más de 50 millones de pesos. Contrabandos permanentes en la Dirección General de Aduanas por valores de millones de pesos, las cuales a veces son apresados y negociados por afiliados reeleccionistas. El regalo de 25 millones de dólares para la construcción de un hospital privado en Santiago, Hons, favoreciendo intereses oscuros cuando los públicos están desabastecidos. Venta irregular de varias turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana, el escándalo desatado en las presuntas irregularidades en el manejo de más de 150 millones de pesos aportados por los militares para la creación de una Administración de Riesgos de Salud AROS y las transferencias de fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En el 2007, las indelicadezas son permanentes, comenzando con la oficialización de la policía de compras de adhesiones y voluntades con dinero del erario público con fines de perpetuarse en el poder. Ahora podemos mencionar la pérdida de un ventilador del Hospital Regional Cabral Ibaez, único en el país, cuyo costo llega a los 60 mil dólares, hospital donde perecieron cuatro niños por falta de dicho aparato, compra sobrevaluada de varios aviones marca tucanos realizadas por el mismo Presidente de la República, donde el Estado perdió varios millones de dólares. El nuevo contrato de la Sunland, contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipo suscrito entre el gobierno y la empresa de Sunland Corporation RdSA, el 15 de mayo del 2006, por valor de 130 millones de dólares, el cual, por su ilegalidad comprobada, el Partido Revolucionario Dominicano interpuso formal recurso de inconstitucionalidad, a través del cual buscaba que la Suprema Corte de Justicia lo declarara nulo. Él, así como de los 19 pagarés, a notas promisorias firmados como documentos complementarios y las cartas de acuerdos, la corrupción dentro de la Corporación Eléctrica de Radamés Segura, las falsas declaraciones de Bautista Roja sobre la influencia porcina en República Dominicana, la primera dama que compra billetes para ver a Bocelli con los fondos del despacho de la primera dama, el senador del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Wilton Guerrero, acusó a sectores militares del gobierno a padrinar el narcotráfico en Peravia y la región sur. El doctor Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del PLD, denunció que hay dirigentes de esa organización que se han valido de sus cargos en el gobierno para enriquecerse. Cobro de la energía eléctrica sin dar el servicio con recibos alterados en perjuicio de la población general que todavía sigue en pie. Gastos de unos supuestos 300 mil euros en una noche en un encuentro en septiembre u octubre del 2009 en el Hotel Fouquet-Bariet de París, pagado por la Secretaría de Turismo Dominicano. El presidente de la República es el mismo hombre que en plena campaña electoral dijo que el grado a grado era nefasto, que fruto de esa y otras prácticas tolosas se perdía el 30% del presupuesto nacional. Significa que el presupuesto actual de 330 mil millones de pesos, aproximadamente 100 mil millones, se quedan en los bolsillos de los funcionarios, amigos y relacionados. A propósito del 2009, José Francisco Peña Guava, entonces director de la Lotería Nacional, quiso jugar a ser un rey mago y repartió 27 millones en bonos para juguetes. Entre los beneficiados de sus donaciones estuvieron, según sus palabras, casi todos los diputados y senadores de la República. Los bonos enviados a los congresistas, incluyendo a los del Partido Revolucionario Dominicano, tenían un valor de 50 mil pesos cada uno. A raíz de esta hazaña, Adoco sometió a la justicia a Peña Guava, pero en vez de acudir a los tribunales, el titular fue premiado con otro cargo en la administración pública.